Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado documentrista, el doctor Isaac Valverde. Con él vamos a platicar sobre tipos de cataratas. Ponga mucha atención por favor porque todos, la mayoría, solo conocemos el tema de catarata, pero no sabemos que hay una diferencia y sobre todo cada una de ellas pues tiene un tratamiento distinto y que hasta tiene obviamente un seguimiento adecuado para que usted tenga una mejor vista. Mi estimado Isaac, buenos días, bienvenido. Buenos días, Giovanni. Bueno, hay que diferenciar lo que es la catarata, ¿verdad? Y el terigio, que muchos pacientes confunden. La catarata es una opacidad en el cristalino o en el ente natural que Dios nos regala, ¿verdad? El terigio es un pellejo que está por encima del ojo. Cuando la persona tiene catarata tiende a ver borroso o empañado, ¿verdad? El paciente no logra corregir o no logra ver el 100%. Ok. Vos mencionaste obviamente esa diferencia entre el terigio y la catarata, pero ¿cuándo comienza a manifestarse? ¿Cuándo una persona cree, supone que puede estar sufriendo de catarata? Hay diferentes tipos de catarata y por lo consiguiente el paciente tiende o supone, ¿verdad? A tenerlo cuando el paciente tiene un trauma o un golpe. Se le pone o mira una sombra y no logra alcanzar ver bien porque la sombra está interpuesta y mira al entorno de ese objeto. Por ejemplo, si la persona con el ojo derecho se golpeó, entonces él mira una sombra, pero a los lados logra alcanzar ver por lo menos lo que se mueve, ¿verdad? Esa es una catarata traumática. Hay una congénita cuando nace de su infancia, ya nacen con la catarata. Obviamente, en ese caso el paciente no logra ver, puede ser que sea un ojo o menos dos, ¿verdad? No logra alcanzar visión del todo. Y hay otros tipos de catarata, por ejemplo, hay una que se genera o es degenerativa cuando la persona llega después de la tercera edad, de los 60, 70 años. Ellos logran ver bien de cerca y dice, yo vale, oye, mira, fíjate que yo tengo un abuelo que mi abuelo mira bien, no necesita lente, pero de largo no mira nada. Entonces, ahí es donde los pacientes se confunden, dice, es que yo no sé por qué determinada persona tiene tanta edad y mira bien de cerca, no necesita lente, pero de largo no distingue nada. Entonces, esa es una catarata degenerativa, ¿verdad? Que es la que posiblemente más usual, obviamente ya mencionabas por la edad que se puede dar. Ahora, bueno, mencionabas que una es obviamente congénita y la otra pues hablábamos que puede ser producto de un trauma. ¿Cómo se trata esto? Porque hablando de estos puntos que has mencionado y la diferencia pues en todas también puede aparecerte en diferentes edades. Entonces, el tratamiento puede ser diferente, obviamente. Mencionabas una que hasta el nacer ya vení con ello. Mencionabas una que es por un trauma, por un accidente, una situación que te puede dar. ¿Cómo se trata? De hecho, todas las cataratas son a través de la cirugía, ¿verdad? Porque le ponen, lo que se hace es, le ponen un lente intraocular, o sea, le eliminan el cristalino opaco y le ponen un lente intraocular. Eso lo hace el área de oftalmología. Pero cuando el paciente no logra alcanzar visión, se hace ese tipo de trabajo. Cuando el paciente logra alcanzar visión, por ejemplo, ya la persona llega después de los 50, 60 años, tiene la catarata, se corrige y se va corrigiendo paulatinamente, ¿verdad? Menos del 100%. Sin operación, estamos hablando. Sin operación, ¿verdad? Se corrige con lente. ¿Qué es lo que sucede, Iván? Y cuando la persona ya no logra alcanzar visión, entonces a ese momento se hace la transferencia para que sea intervenida quirúrgicamente. Pero, en excepción, ¿verdad? En casos especiales, cuando la persona es diabética o hipertensa o ya es demasiado avanzada, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues, ya ahí no hay manera, ¿verdad? Obviamente, tiene que estarle controlando su diabetes o su presión. ¿Para qué? Para proceder a la parte quirúrgica. Pero, en todo caso, cuando la persona no hay control, difícilmente lo opera. Ahora, mi estimado, si tenés catarata en un ojo, ¿te puede dar en el otro? Pues, no. Solamente que se golpee el ojo de manera que le vaya generando de manera traumática. De lo contrario, no. La persona puede convivir con su catarata. Yo mencionaba que, obviamente, a personas que ya son 60, 65, 70 años, cuando no ha sido producto ni de un trauma, sino ya por edad, que le va apareciendo esto, se puede ir tratando con lentes. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona cree que, como el lente que ocupe, y vos mencionaste un ejemplo, puede ver de cerca, pero no mira el arco? Entonces, a la vecina le funcionan unos lentes que compró en tal lado. ¿Te puede dañar más la vista comprando lentes que no son ni de tu medida, ni son en lugares especializados, que no te hacen un examen correcto para saber qué es lo que te está afectando? Muchas personas se engañan, ¿verdad? Porque van a la calle, tienen la catarata, y la catarata es formada por el mismo descuido. O sea, cuando la persona logra, o no logra alcanzar ver bien de cerca, por ejemplo. Entonces, vienen ellos, no usan lentes porque no les gusta, porque les da pena, o porque tienen algún trauma, dicen, no, fulana le queda feo, a mí también. Entonces, no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va formando porque estamos forzando, o estamos, lo que nosotros le decimos, para la persona que está forzando la visión, ¿verdad? Eso se llama acomodación, están acomodando los ojos, cierran los ojos, entre cierran los ojos. Entonces, están forzando por largo tiempo, ¿verdad? Porque eso es un laxo de entre 40 a 60 años. En ese proceso, se va formando la catarata porque ya la proteína y lo que la parte que corresponde, la cristalino, va deteriorándose, ponga, paulatinamente. Entonces, ahí se forma la opacidad. ¿Qué es lo que sucede? Que al usar lentes inadecuados, también está forzando o lastimando lo que es la parte, o el campo visual. Es ahí donde se va formando la catarata y la irresponsabilidad, ¿verdad? Echate leche, échate no sé qué cosa. Entonces, eso va a hacer que avance más el proceso de que se madure la catarata. ¿Qué es lo que sucede? Que lo adecuado de visitarnos, ¿verdad? En caso de que necesitara lentes adecuados, ¿verdad? Y evitar en un futuro la catarata. Y sobre todo, también utilizar lentes que corresponden de acuerdo a la necesidad del paciente. Y esto es para evitar situaciones mayores en las cuales usted pierda la vista, teniendo la oportunidad todavía sin cirugía, de poder rescatar su visión con especialistas como nuestro invitado. Ahora, lo importante es estar al pendiente de estos cambios visuales que puede llegar a tener. ¿Cuándo, o mejor dicho, qué manifestación vos podés ya comenzar a decir, estoy teniendo problemas visuales? ¿Que pueden recaer en una catarata? Siempre cuando sea por un trauma, pues, obviamente. Obviamente, pues, cuando ya es traumático o es congénito, cuando ahí ya no se puede, ¿verdad? Hacer nada. Pero si usted ya siente ardor en los ojos, lagrimeo, dificultad para ver de largo, para ver de cerca, para leer la Biblia, nebrar el lino en la aguja, ya siente dolor de cabeza, le molesta la luz y se le pone rojo el ojo, pues, obviamente, son síntomas de problemas visuales. Ya en ese caso, el paciente tiene que asistir, ¿para qué? Para que se le realicen los exámenes y evitar futuros problemas graves, ¿verdad? En este caso, pues, verse a tiempo para que el paciente esté en óptimas condiciones en su salud visual. Ok. Todo esto hace y evita que usted pueda, obviamente, perder esa calidad de vista y es mejor prevenir y que mejor visitando a especialistas como nuestro invitado. No solo, mi estimación, se sabe que en el aspecto de los exámenes, también en los lentes. Ustedes tienen una variedad de lentes adecuados para las personas y estilos y tendencias, que también hay veces las personas, por eso no les gusta, hay veces ocupar lentes. Nosotros tenemos esa ventaja, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando el paciente tiene un problema que requiere la valoración oftalmológica, también les ayudamos porque hay un doctor, pues, que obviamente atiende esos casos, que es de parte del Centro Óptico IRE y nosotros, obviamente, lo recomendamos para que lo atienda. Un ejemplo, en ese caso. Pero primero le hacemos la valoración y los exámenes respectivos para descartar cualquier anomalía interna en el ojo, ¿verdad? En ese caso, pues, nos puede visitar en Villa San Jacinto, del Puente 10 Barada, abajo, mano izquierda. Ok. Vamos a lo cultural. Porque vos mencionaste algo muy importante y me encantó también esa parte. El hecho de que muchas personas se dejan llevar por aquellos tratamientos que los abuelos te dicen que te puedas echar. Que va desde Mantecazajar hasta diferentes situaciones, oíme, en que te quedas asustado y asombrado. Porque ellos creen que te va a ayudar. Esto va a afectar más tu vista, obviamente. Pasó una ocasión, Giovanni, y algo que queda como experiencia. Un paciente le recomendaron que se echaran miel de jicote. ¿Y qué es lo que sucedió? La persona era para, supuestamente, lubricar o mantener un poco, que no se le irritara su ojo, supuestamente. ¿Qué pasó con eso, Giovanni? Que el paciente le picó una avispa y se le formó una catarata. Porque ahí, obviamente, así es. Pues, en el campo, uno por buscar un poco o establecer la economía, ¿verdad?, se le sale cara la broma. Entonces, le picó una avispa y tuvo que acudir de forma inmediata, porque era grave el asunto. Entonces, lamentablemente, hay veces porque nos vamos más por lo cultural o las tradiciones o lo que han ocupado nuestro antepasado o nuestro abuelo. Y creemos que eso nos va a ayudar. Y es mejor evitar. Ahora, en este sentido, cuando ya en la familia ha habido personas que han tenido problemas de catarata, ¿esto es genético? No hay algo que lo herede, ¿verdad?, en ese caso. Solamente que sea un problema refractivo. Por ejemplo, a veces nuestros padres no heredan dinero, pero nos heredan que invertir. Hay pacientes que tienen miopía, ¿verdad?, de su nacimiento porque lo heredó de su abuelo. La miopía o el astigmatismo o, en el caso especial, el electrabismo, el electrabismo que le llamamos nosotros visco. Entonces, en ese caso, pues, es genético. La catarata no es genética, ¿verdad?, sino es una deformación en el cristalino. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona tiene un problema de astigmatismo o miopía alta? Es propensa a que se le forme la catarata porque como está forzando mucho su visión, ¿verdad?, entonces las proteínas, como te decía anteriormente, y la parte que corresponde en los nutrientes del cristalino, hace que se concentre y se forme la opacidad en el cristalino. Oye, muy importante lo que está mencionando. En otras palabras, a una persona en la cual le han recomendado ocupar lentes y no lo ocupa porque no le gusta, esta persona tiene un alto pronóstico de poder sufrir de catarata. Obviamente que sí, Jovane. Cuando la persona no acude, porque a veces también sucede eso, que ignoran la información porque dicen, no, ¿para qué voy a ir si me siento bien, miro bien? Y tal vez es un ojo el afectado. Como mira bien con el ojo y, por ejemplo, con el ojo sano, ahí donde no se da cuenta si la persona en sí tiene un problema refractivo y necesita verse a tiempo. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Cuando se examina y dice, yo creía que estaba bien. Así es. Eso es lo malo. Yo creía, pero no se ríe. ¿Dónde te pueden contactar? Pues nos puede seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook como Centro Óptico Iri. Y pues en Vía San Jacinto estamos ubicados del puente 10 para abajo, casi enfrente del puente. Aquí con esta lluvia el puente hasta se aborda el cauce. Bueno, vaya, sí, vaya, vaya en el Centro Óptico Iri. Así que terminamos esta entrevista, vamos a una pausa y venimos con más invitados. www.canal12.com.ni ¡Gracias!